Hola, ¿qué tal? Hacía mucho que no subía una video redacción. Esos cortometrajes en los que me tengo que despojar del sombrero y los lentes para que se vea bien, para que se aprecie mi cara de horror. Bueno, me han mandado muchas muestras. Lo que vamos a ver hoy en el televisor es algo que se llama Abuela quiere ser famosa con su talento Fab Fab. Dependiendo de la naturaleza de este video, voy a poner el link en la descripción del video o no. ¿Por qué? Porque YouTube me puede censurar, me puede penalizar si dejo un link a un video especialmente grotesco o sexual. Yo se los informaré, posiblemente mi expresión ayude a colaborar para saber si van a tener que conseguirlo en Google. Abuela quiere ser famosa con su talento Fab Fab. Me lo pasaron por Formspring. Por Formspring. Es un buen medio para pasarme links, ya que en Twitter es difícil, ya que el smartphone que tengo es viejito. Ya es viejito y no puede correr videos de los nuevos. Así que, sin más preámbulos, uno, dos, tres. Yo soy Abelinha Patiteta. Conto piadas, falo besteira, pero no hago besteira, yo solo falo. Ahora, va a comenzar el mi show. Preste atención. Está hablando en portugués. Esta hablando en portugués. Esta hablando en portugués. No creo que vaya a poder poner eso en el link En la descripción del video Van a tener que buscarlo Posiblemente coloque el enlace en Facebook Eso fue completamente inesperado Pero en el fondo es una abuela Que todos quisiéramos tener Yo la pondría en mi canal de YouTube Bueno, no La tendría que poner con un cuadro de censura El internet es la octava maravilla ¿Qué quieren que les diga? Chao La tercera La tercera La tercera Gracias por ver el video.